¡Hola! ¡Hola! Yo soy Floriteri y hoy se me ocurrió hacer a Flork en forma de rosetón. La verdad es que está bastante fácil, solo tienes que seguir los pasos y vas a tenerlo para decorar en este San Valentín. Lo puedes hacer con letreros o con las formas o poses que tú quieras. Para empezar, hermanas, vamos a hacer la cabecita que debe ser ovalada. Vamos a utilizar tres hojas. Dos de ellas, primero las vamos a doblar por la mitad para tener cuatro mitades. O sea, en realidad necesitamos seis, pero para hacer el óvalo necesitamos cortar cuatro mitades primero, a las cuales les vamos a hacer un corte en diagonal. Para hacerlo vas a marcar en las cuatro hojas, en las cuatro mitades, un punto a los tres centímetros, empezando desde aquí, aquí con mi súper regla de aguacate de potasio, como dice la chaviza. Ahí marco los tres centímetros y desde ese punto hacia la esquina inferior o la esquina de abajo vamos a marcar una línea, la cual es la que vamos a recortar. Esto, recuerden, en cuatro mitades que ya cortamos, ¿verdad? Ahora, es para hacer nuestro óvalo. Muy bien, ahora ya que tenemos estas, vamos a dejarlas a un lado y vamos a traer nuestra otra hoja, la cual simplemente vamos a doblar por la mitad y también la vamos a recortar. Básicamente necesitamos cuatro piezas que son cortadas en forma de diagonal y dos piezas que son dos mitades de hojas normales sin hacerles ningún corte. Y ahora, vamos a hacerle a todas menos a una, una línea negra con este marcador que puedes utilizar usando el ancho del marcador para que no batalles en rellenar ni nada. Y vas a hacerlo a todas menos a una. Y la que debes de dejar aparte sin la línea es una de las que están cortadas en forma de diagonal. Esto para hacer el contorno de la cabecita del dibujo, que es como dibujado, como si fuera un dibujo a lápiz. Bueno, ahora vas a doblar en forma de acordeón todas las piezas. Primero empezamos doblando por la mitad, tres veces, después desdoblamos y ahora sí doblamos en forma de acordeón. Tanto las piezas que cortamos como las dos que no cortamos. Ahora, para unirlas vas a utilizar de tres en tres lo hacemos. Primero ponemos en medio una de las que no cortamos y dos a las orillas de las que sí cortamos. Pero fíjate aquí, para que quedara bien tenía que voltear la hoja y la línea que marcamos quedaba hacia abajo. Entonces lo único que vas a hacer es remarcarla y cambiar el sentido de los dobleces del acordeón. Esto pasa porque como normalmente utilizamos hojas de acordeón sin pintar ni nada, pues nada más las giras y ya no pasa nada. Pero estas como están cortadas y pintadas, por eso pasa esto. Entonces las unimos así de tres en tres, hacemos otra unión de las otras tres que quedan. Pero acuérdense que una de las que cortamos en diagonal va sin pintar y va en la orilla. ¿Ya vieron? En medio va la que no cortamos y en las orillas las que cortamos. Ahora estas las vamos a unir en una tira larga, igual que hacemos con los rosetones circulares normales. Aquí también vemos que topó, que no embonaban las orillas, entonces nada más cambiamos el sentido de los dobleces del acordeón y ya. No hay problema, ya así ahora sí embonan de una contra otra, de las como pestañitas que quedan. Y así las pegamos y hacemos nuestra tira larga. Acuérdense, la línea negra debe de quedar toda hacia afuera. Ya que tengamos nuestra tira larga, la vamos a unir en forma de roseta. Bueno, primero unimos así para hacer el círculo y ahora sí bajamos. Estas como también eran hojas delgaditas, se batalló un poquito, así que volvemos a marcar los dobleces. Ahora vamos a girarlo para que en la parte de atrás le peguemos un círculo de papel grande. Como verán aquí estoy marcando los dobleces porque la hoja como que estaba muy delgadita, pero ya quedó. Entonces vas a unir tu roseta, a veces unos quedan muy abiertos, otros quedan más cerraditos y no se necesita ponerles circulitos de papel por ambos lados. Pero en este caso sí se va a necesitar. En la parte de atrás le voy a poner uno bien grande. Primero pongo un poquito de silicón en medio del centro y luego pego el papel. Ahora sin soltarlo le voy poniendo silicón en las orillas para que se nos quede bien unida nuestra roseta. Pero como quiera vamos a necesitar pegarle una por enfrente porque quedó el circulito muy abierto por enfrente. Pero vamos a hacerlo lo más pequeñito posible para que no interfiera con nuestro diseño porque Fork se supone que no lleva nariz. ¿Verdad? Y bueno pues ya nos quedó. Esta es la cara, la cabecita. Aquí le cortamos estos piquitos que sobresalen de las mitades de hoja que no cortamos. Así sobresalen un poquito. Y ahora para la sonrisa vamos a sacarla de la última línea negra que marcamos hacia arriba y hacer la sonrisa. Porque si ustedes buscan el dibujo de Fork es así. Es como si estuviera dibujado a mano alzada, como muy sencillo. El cuerpo se hace con tres hojas que vamos a doblar en forma de acordeón de manera vertical. Simplemente pues yo las doblo todas juntas, las tres, porque como están delgaditas. Doblamos primero por la mitad y otra vez por la mitad y otra vez por la mitad. Ya después desdoblas y empiezas a doblar en forma de acordeón. Y los unimos. A estos también le vamos a pintar una línea por la parte de afuera que es el delineado del monito. Este monito se puso muy de moda yo creo que hace como dos años. El año pasado yo hice un mini álbum pop-up también con Fork. Si lo vieron pues ya, si no vayan a verlo. Está súper bonito. Ahora vamos a unir el cuerpo con la cabecita. Se une, se pega la línea negra del cuerpo con donde termina la línea negra de la cabecita. Ahí cortamos el sobrante también de una esquinita que quedó. Bien, entonces aquí se pega. Ahí como que me voy a atravesar un poquito, pero miren ya le puse el silicón. Ahí perdón, 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 pero ya. Ahí pegamos. Y la otra parte del cuerpo, pues ahí más o menos hay que checar cómo se ve. Si le doblamos, si le hacemos más grande. Ustedes ahí van viendo cómo les gusta. Porque es como les digo, esta es la versión del monito de palitas y bolitas. Entonces, la nueva versión. Ahora sí, los ojos vemos cómo se los acomodamos por aquí y por allá. Y realmente no tiene mucha ciencia. Además aprovechamos para tapar la bolita blanca que habíamos puesto ahí al centro. Y para los bracitos, en este caso voy a hacerle que hace con sus dedos la forma de corazón. El molde, si lo quieren, se los dejo en mi página de Facebook. Ahí donde suba las fotos, ahí va a estar. Y él, este... Pero también lo pueden hacer con los bracitos hacia arriba, sosteniendo unos globos. O sosteniendo algún letrero que diga feliz San Valentín, lo que ustedes quieran. Y bueno, bye.